¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Siente, siente, nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Errán y Jairo Lozano Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Cuánto grito de esperar! ¡Rica la cumbia! Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse a meditar Que uno viene al mundo Amalaya, 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 Amalaya Pero está firme en la playa Pescador, pescador de barro Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto El pescador de Barú se refugia en Cartagena El pescador de Barú se refugia en Cartagena Y siempre llora su pena por causa de la mareja Y siempre llora su pena por causa de la mareja Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Pescador de Barú, Pescador de Barú Pescador de Barú, Pescador de Barú No sé cómo has podido preguntarme que cómo es ella Que cómo siente que sí es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho, tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolente Mientras ella es un manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar Tal vez en nuestro caso no hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo o la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolente Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es más que reina esclava Tú fuiste un vacío donde no había nada Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar Mientras ella es un vacío donde no se queda encontrar Mientras ella es un vacío donde no se queda encontrar Música Mala, apartate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, apartate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala, apartate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo ¡Colombia! Música 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 Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, mala fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala La joven por quien yo sufro Nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro Nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón Tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, tan bonita para qué Ay, tan linda Un ser que nació sin alma Le importa poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Música Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Y yo viví angustiado Y muy desesperado Y yo viví angustiado Y muy desesperado Música 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 Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor y más nunca regresaste Con tu amor que con otro me engañaste Con tu amor sin vergüenza te largaste Música 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 Que linda eres Música 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 Tonto amor que te vas Tonto amor que te vas Tonto amor que te vas Tonto amor que lo quise Tonto amor que te vas, tonto amor que lo quise No pude retenerte y menos obligarte Y así con tu capricho mi vida marchitaste Tonto amor que por otro me dejaste Tonto amor y más nunca regresaste Tonto amor que con otro me engañaste Tonto amor sinvergüenza te largaste Tonto amor fuiste mala me dejaste Tonto amor en Bustera me engañaste Tonto amor traicionera me dejaste Tonto amor sinvergüenza te largaste Tonto amor que por otro me dejaste Oscar Valencia Oscar Valencia Y un llano que belleza Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más triste que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel. Más triste que el amor, tan dulce como miel, tan dulce como miel, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel, tan dulce como el agua de mi manantel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Más triste que el amor, tan dulce como miel. Dime que has hecho, con mi cariño. Que como un niño busca mamá. Abro la puerta, no estás en casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Siete noches, me quita el sueño. Siete días, oscuro está. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar. Música 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 Siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos Lágrimas que harán Vida rosa que florecirá Cuando me miras Siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos Lágrimas que harán Vida rosa que florecirá Rúmbia 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 Don, don, don Esos dos ojitos lindos Hinchiceros Mira se parecen 저는 luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Y de rosas que florecidas Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Y de rosas que florecidas Y de rosas que florecidas Y de rosas que florecidas Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces piensas que soy vagabundo Una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción viviendo estoy Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo ¡Gracias! 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 Y aunque todos digan que no te convengo ¡Gracias! 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 Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Erran y Jairo Lozano Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar ¡Cuánto rito de esperar! ¡Rica la cumbia! Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse a meditar Que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao ¡Vamos y palpa! Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Pescador de barón Pescador de barón Pescador de barón Pescador de barón